Y como ustedes podrán observar, aquí miren están los hoteles para si usted es amante de las playas de aquí de Ocean City por una semana, unos tres días, usted tiene esas vacaciones, aquí se puede hospedar, miren, por acá, por acá usted se me hospeda y aquí están las playitas, miren, ahí está la playa, el mar, mi linda, gente hermosa, wow. Pero fíjense gente linda, no sé si seré solo yo, no sé si alguno de toditos ustedes que vayan a ver este video y escuchen mis voces, pero fíjense que las playas del Salvador son bien diferentes comparadas con esta, porque allá es bien plano, en las olas cuando uno se está bañando yo siento que es bien plano y aquí cuando usted acuerda, wow, están unos hoyos, que usted siente que es como que se va yendo para abajo, jejeje. Y lo más rico de las playas de allá de nuestro país, El Salvador, mi lindo purgacito de Centroamérica, que allá usted renta su maquita, le llevan la comidita allí, a donde usted se está pasando ahí el momento bien agradable, ahí lo atienden, allí llevan su comida, da su pescadito, sus costeles, y usted se mece en esa maquita, su agüita de coco, bien chévere, y aquí no. Aquí uno tiene que traer la comida de su casa, o si no usted, depende cómo ande usted de bullullito, de billetillo, por ahí están los hoteles, si usted no trae de su casa, depende, verdad, su economía, de su hermoso hogar, y de su persona, cómo usted ande. Yo, en mi personal, yo traigo mi frijolito de mi casa. Ay, mi linda gente hermosa. Disfruten este video de acá, de Ocean City. Mira, ahí están los hoteles, ¿ves? Y aquí están las playas. Aquí andan las personas caminando, distrayéndose, y disfrutando la hermosa mañana, que ha amanecido bien bonito. Miren. Por acá, así de esta forma. Unas personas andan haciendo ejercicio antes de meterse a bañar, y otras andan caminando, y así. La cosa es que aquí andamos alegres, gente linda.